Felicitaciones Sandro y ojo que entramos a la zona de premios. Les quiero pedir por favor que den un paso adelante a aquellos que no han sido nombrados. El aplauso para Ana Gabriel, Marc Anthony y Rafael. El tercer lugar ya tiene premio. Cuatro millones de pesos. ¿Para quién se queda con el tercer puesto y lo hace? Con un 15,92%. Cuatro millones de pesos para ti. Tercer lugar de todas nuestras temporadas. Sin duda un gran mérito. El tercer puesto es para... Rafael de España. Felicitaciones. Cuatro millones de pesos para un hombre que ya ha sido ganador y nuevamente obtiene un altísimo puesto, una altísima calificación. Felicitaciones querido Cristóbal. Recibe también el cariño de sus compañeros Ana Gabriel y Marc Anthony. que se disputan el primer y segundo lugar. Y justamente vamos a continuación con el segundo lugar de Yo Soy All Stars. Vamos a mencionar directamente el primer lugar, Yo Chini. Sin embargo, antes de aquello, me gustaría que desde ya agradezcamos el esfuerzo, el compromiso y el profesionalismo de quien obtenga el segundo puesto, el segundo lugar. Muchas veces nos dejamos llevar por la energía de quien gana, pero para quien sea el segundo, ya sea Ana Gabriel o Marc Anthony, todos nuestros agradecimientos y nuestros aplausos. El segundo lugar obtuvo un 20.96% de los votos, Jan Felipe. El primero un 28.18% de los votos. Vamos a nombrar al primer lugar, al gran ganador de Yo Soy All Stars, que se lleva 20 millones de pesos. El segundo lugar obtendrá 6 millones de pesos. Así es, ya sí. El gran ganador o ganadora de Yo Soy All Stars. Luego de 300 capítulos, 3 años, 5.000 presentaciones en vivo para buscar al mejor, de los mejores momentos que estamos viviendo en este instante. Porque ustedes así lo que hicieron a través de su votación popular en chilevisión.cl El mejor imitador o imitadora de Chile es... ¿Quién se queda con el triunfo? ¡Quien llega a lo más alto de todas nuestras temporadas es... ¡El mejor imitador de Chile es... ¡Marc Anthony! ¡Pero el fin de paso! ¡Pero el fin de paso! ¡Marc Anthony! ¡De Chile para el mundo! ¡El segundo lugar de nuestra tercera temporada! ¡Que vino por su revancha! ¡El All Stars! ¡Y que no os da esta vez quedarse con el oro y el fin de paso! ¡Un premio al esfuerzo! ¡Un premio a un hombre que llegó a Yo Soy con su oficio de temporero! ¡Y fue poco a poco deslumbrando en el escenario! ¡Apoderándose de un personaje extremadamente difícil como es Marc Anthony! ¡Llevándolo a un grado de perfección! ¡Y consigue este primer puesto y los 20 millones de pesos! ¡Felicitaciones querida Ana Gabriel por ese segundo lugar! ¡6 millones de pesos para ti! ¡Pero queremos recoger por supuesto las primeras impresiones de este hombre! ¡Que está recibiendo su cheque por 20 millones de pesos per mil! ¡Cómo no emocionarnos contigo si hemos visto esa evolución tremenda! ¡Como lo decía Yampy! ¡No solo en sus presentaciones sino también en su personalidad, en su seguridad! ¿Qué está sintiendo en este momento querido terminar? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Muchas gracias. ¡Bien! ¡Bien! stukió vedo! ¡Bien! Muchas gracias. . Ha sido un largo camino. Yo siempre lo dije. No me considero el mejor. Ni el peor. solo quiero cantar y llegar al público hay una personita que está viendo mi hijo igual que Anita Gabriel no pudo venir por ser menor de edad le mando un beso a Maxi, mi hijo es raro pero dicen que los hijos, los papás son ídolos él es mi ídolo mi hijo lo único que les pido a mis hijos y a cada niño que sean buenas personas y eso el público de alguna manera lo premia la sencillez, la humildad la nobleza de un grande, de un campeón y nada yo estuve en una temporada donde también quiero dedicarle este este premio a cada uno de los participantes que ya no están con nosotros la tercera temporada nuestros amigos internacionales mi gran amigo Feliciano Emanuel que lo quiere mucho la gente Julito Montaner como olvidarlo Arjona son grandes cantantes los Gans la gente los quiere mucho primera y segunda temporada ustedes iniciaron el camino los de la primera temporada yo soy empezó en condiciones en un inicio quizás no muy no digo no favorable sino empezaron con lo justo y terminaron en grande terminaron en grande porque yo yo lo viví a mí me tocó llegar a una temporada donde ya esto estaba armado y la temporada 1 yo sé muy bien que empezó Añeque y el jurado que está con nosotros don Cristian y Miriam lo vivieron don Antonio se sumó a la temporada 2 y fue un gran jurado también reconocido quizás por mucha gente que lo quiere a Cristian lo quieren mucho Miriam también a ustedes como animadores ojalá Viña del Mar porque no y al público nosotros como artistas nos debemos al público y al público eso es lo importante yo soy se debe a su público y gracias como dije ayer por premiarnos con su sintonía noche tras noche y fuimos esa alegría a la familia de todo un país y de todo el mundo también que nos siguen de todos lados